Tú dependes de las partes de tu camión, y las partes de tu camión dependen de URSA. URSA extiende los intervalos de cambio, maximiza la vida útil del motor y minimiza los costos de operación. URSA con tecnología ISOCIN ofrece confianza. Estar en casa es estar en el mejor lugar del mundo. Un lugar donde haces lo que más te gusta, donde compartes con los que más quieres, donde comes rico, donde te sientes cómodo y seguro, donde te consienten, donde te diviertes, donde encuentras de todo a toda hora. Un lugar de donde no te quieres ir. En este Mundial de Fútbol Sub-20, los bogotanos haremos todo lo posible para que estés y te sientas como en tu casa. Te damos una cordial bienvenida a Bogotá. Tu sede, tu casa. Alcaldía Mayor, Bogotá Positiva. Venga a la Carrera 13 Electrodomésticos. Este fin de semana, grandes descuentos en neveras, estufas y lavadoras de todas las marcas. Carrera 13 Electrodomésticos, campeón mundial en precios bajos. En la Carrera 13. En la Carrera 13 no realiza ventas puerta a puerta. Visítenos entre calles 15 y 17. Y usted, ¿cómo dorme anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Te avergüenza mostrar tus pies? Tener pies sanos y bellos ya no es un martirio. En Food Spa Clínica del Pie te ofrecemos cirugía estética y funcional del pie. Juanete, dedos en garra, uña encarnada o disfruta de nuestro servicio Food Spa. El cuidado médico de tus pies más la inolvidable y placentera experiencia de un spa. Food Spa Clínica del Pie. Teléfono 8600. No lo olvides, 8600. Ciesa Pymes, la verdadera solución para su empresa. La Clínica de Implantes Dentales con su campaña Volvamos a Tener una Sonrisa Natural. Subsidia tus implantes. Implante dental por tan solo 880 mil. Y lo mejor de todo, el segundo implante a la mitad de precio. Citas al 702-9083. 702-9083. La Clínica de Implantes Dentales. 702-9083. Encuéntrenos en Fontibón y el Lago. Llegó a gusto al costo. En este carnaval del peraorro es comprando y ahorrando. Mercado, electrodomésticos, llantas, colchones, muebles y todo para el hogar con más hiperahorro. Y pagando como quieras. No te lo pierdas. Al costo. Hiperahorro siempre. Así suena la minería responsable en Colombia. Cerrejón se ha preocupado por preservar la cultura indígena. Por encontrar soluciones en la consecución del agua potable. Por dar oportunidades de trabajo, cultura, recreación, salud y educación a la región. Cerrejón. Cerrejón es una muestra clara de que querer es poder. Y que hacer minería responsable, sí se puede. Cerrejón. Minería responsable. Eh, hombre, aquí. Aquí sí conocemos el sabor de Colombia. Es que aquí conocemos la razón de tu pueblo. Empanadas Colombianas te trae por la compra de un combo pipial más 5 mil pesos, una gorra conmemorativa del mundial. Llévate por una choritanga más 2 mil pesos, un vaso Frosty. Y por un combo de arepa de huevo más 7 mil, un balón mundialista. Empanadas Colombianas. El sabor de tu pueblo desde el primer mordisco. Estar en casa es estar en el mejor lugar del mundo. Un lugar donde haces lo que más te gusta. Donde compartes con los que más quieres. Donde comes rico. Donde te sientes cómodo y seguro. Donde te consienten. Donde te diviertes. Donde encuentras de todo a toda hora. Un lugar de donde no te quieres ir. En este Mundial de Fútbol Sub-20, los bogotanos haremos todo lo posible para que estés y te sientas como en tu casa. Te damos una cordial bienvenida a Bogotá. Tu sede. Tu casa. Alcaldía Mayor, Bogotá Positiva. ¿Hace mucho que no le realiza mantenimiento a su lavadora? No espere más. American Whirlpool le ofrece un mantenimiento hecho por técnicos profesionales especializados en todas las marcas. Por tan solo 29 mil 900 pesos. Marcando ya al 298 0700. 298 0700. Y adicionalmente le estamos obsequiando la malla para el lavado de su ropa delicada. Llame ya. 298 0700. 298 0700. No lo olvide. 298 0700. Caracol Radio, señal satélite. Es hora de disfrutar como las horas de ofertas de tu tarjeta American Express de Bancolombia. De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. En Caracol Radio, es la una de la tarde y treinta y dos minutos. Existe un país de dos océanos, mil acentos y tres colores en su bandera. Un país del que te enamoras todos los días, de sus montañas, de sus valles, de su gente bonita. Existe un país donde a tus amigos les dices hermano, y al desconocido le dices... ¡Buenas! Existe un país donde todos son bienvenidos. Un país del que nos sentimos orgullosos. Grupo Bancolombia. Comparte con nosotros lo que te hace sentir orgulloso en facebook.com slash Bancolombia. Llega el Mundial Sub-20 de Colombia. Aumenta la emoción. Aumentan los ánimos. Aumentan los equipos. Y aumentan los millones de pesos en premios. Que usted puede ganar con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Si no se ha inscrito, hágalo ahora en www.caracol.com.co Y en cada partido, gánese desde un millón de pesos y kits mundialistas. Y al final, un gran premio de treinta millones de pesos. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio está en todas partes. Autorizado y controlado por la empresa territorial para la salud ETSA en liquidación. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio, con DHL Express. Nadie conoce Latinoamérica como nosotros. Más de treinta años moviendo lo más valioso, su negocio. Este es el pulso del fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. El fútbol se baila con águila, el sabor de nuestra alegría. Presenta en el pulso del fútbol una noticia deportiva.